Iris hace su estreno mundial en Hollywood. La compañía canadiense Circo du Soleil dedica su nuevo espectáculo a rendir un homenaje acrobático a la historia del cine en el teatro Kodak, el mismo escenario que acoge anualmente la ceremonia de los Oscar. Iris fue definido por la organización como una poética fantasmagoría que lleva al espectador a través de un viaje imaginario por la evolución del cine y comienza desde su etapa fundacional como arte hasta la revolución del sonido. Es nuestro tributo a una industria del entretenimiento increíble, dijo Guy Laliberté, fundador de la compañía, en la alfombra roja del evento por la que pasaron invitados como el realizador James Cameron o actrices como Vanessa Hudgens o Christina Hendricks. La producción contó con la música de Danny Erfman, compositor de numerosas películas de Tim Burton como Alice in Wonderland o Edward Scissorhands, y la dirección de Philip Decaflee, quien destacó el elevado nivel de actuación de los más de 70 artistas participantes. El espectáculo incluye vuelos acrobáticos sobre las butacas del teatro, así como secuencias de acción del género gánster, humor, romance y una pequeña parodia de la entrega de los premios Oscar. La puesta en escena de Iris, cuyo montaje costó 60 millones de dólares, requirió la remodelación del teatro Kodak, en la que se invirtieron 40 millones de dólares. A pesar de que su estreno mundial fue hoy, esta nueva puesta de Circo del Sol ya estaba abierta al público desde el pasado mes de julio. Iris estará en Los Ángeles hasta el próximo 31 de diciembre.